La actual temperatura es de 31 grados y la humedad del 40%. Bueno, lo adelanté antes de irnos a las noticias. Una familia, un chiquito en realidad de 12 años, recibe en el teléfono celular mensajes de... Podemos decir tono amenazante. Usted se preguntará, ¿un chico de 12 años con teléfono? Bueno, forma parte de lo que la familia decide en cuanto a la seguridad. ¿Cuántos chicos hay que hoy tienen un teléfono? Que más que nada los padres lo tienen para contactarse, si van a la escuela, etcétera, etcétera. Pero creo que no es, en este caso, el eje de discusión. Pero sí lo aclaro, porque si no por ahí alguno va a decir, bueno, con relación a esto. Acá lo grave de todas estas situaciones es lo que le ha pasado. Nosotros, por supuesto, sabemos el nombre del chiquito y de su mamá, pero obviamente por una cuestión de seguridad no nos vamos a brindar. Solamente vamos a decir que estamos con la mamá en comunicación. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, buenas. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Todo empezó sobre las 2 de la tarde. ¿Ayer? Ayer, cuando mi hijo estaba en casa, bueno, le mandaron un mensaje diciéndole quién era, la edad que tenía, le mostraron la foto de un arma en la mano de un hombre con balas y le dijo, ¿sabés qué es esto? Él le pone, sí, es un arma. Apagó el teléfono y lo dejó. En ese momento, tiene 12 años, no tiene calle, no tiene salida, y lo tomó como una broma común. Se va a la casa de una amiga a saludar a la mamá y cuando empieza a leer los mensajes, él tiene asma. Cuando empieza a leer los mensajes, a darse cuenta, él agarró un ataque de asma, se descompuso. La señora esta lo ayudó. Cuando no quería salir solo porque dice que lo van a seguir, lo iban a matar, estaba muy alterado. Lo traen hasta donde estoy yo, está en mi trabajo, y cuando me cuenta, imagínate la situación. Porque uno dice, puede ser una joda. Bueno, no, y si no lo es, él tiene 12 años, no es que tiene miles de amigos y vive en la calle. Él empezó recién ahora a salir, a andar en bicicleta con los amigos, recién ahora, porque ponele que soy demasiado protectora. Y como es cuando llegó, él estaba pálido, la señora también, me explicó, llamé enseguida a la comisaría, vinieron rápido los chicos, la verdad que se portaron re bien, empezamos a llamar ese número y ya no atiende, radiqué la denuncia. Y bueno, ahora queda solo esperar a ver qué va a hacer la fiscalía, porque lo ideal hubiera sido rastrear el número y buscar la ubicación. Más porque sabía dónde vivía, la edad, el nombre. ¿El número era de Varadero? No, de Córdoba. Y cuando yo llamamos, figuraba a Villa Carlos Paz. Qué bárbaro. ¿Y no atendía a nadie en ese número? No, llamabas y te cortaban. Lo agregué a WhatsApp, estaba en línea. ¿Tenía alguna foto o algo? Tenía una foto de un hombre con anteojos negros y después, cuando se ha dado cuenta o algo, no sé, cambió la foto, tiene otra foto ahora. ¿El grado de la conversación era si escribía un adulto o alguien que supiera lo que estaba escribiendo o crees que pudo haber sido un chico? No, yo creo que un chico no va a tener tanta inteligencia para poner, hey, chiquito, ese es donde vivo, ¿conoces esto? Bueno, caminá, salí de tu casa, caminá a la derecha. No hay más calles a la derecha, hay una sola. Que yo te voy a esperar a la vuelta de una camioneta blanca, subite o te busco con esto. Sí, es una broma, la verdad, es una broma de muy mal gusto. Muy mal gusto. Con el tema del teléfono que uno trabaja, nos mantenemos en contacto con eso. Claro. En la escuela lo permiten, por el tema de los horarios que yo tengo, para comunicarme con él o con la maestra. No es que lo tiene y está todo el día con el teléfono a ver qué hace, ¿no? Es un chico de 12 años, no aparece, pero la verdad que ayer, si no lo hubieran controlado con el tema del asma, no sé qué hubiera pasado. Qué bárbaro. A ver, en el teléfono él tiene, porque sabemos que hoy, porque los mensajes eran por WhatsApp, ¿verdad? Claro. ¿En el teléfono él tiene el nombre y apellido en el WhatsApp? No, y en el Face tampoco. O sea que el dato lo tenían con, claro, lo llamaron por el nombre y apellido correcto. Cuando esta señora se hizo pasar por mí para sacarle más información, él le dijo, ah, dice, es una broma, dice, me pasaron el teléfono y que le hago una broma. ¿Una broma con un arma? Dice, no, no, no sé, no sé, dijo. Que todo esto, fotos, audio y demás, lo tiene todo en la comisaría cuando se lo denuncia ayer. ¿En el audio se enviaron audios de voz? Sí, él le envió el audio de voz, tiene una voz ronca, de otra tonada, y riéndose. No, no. Y supuestamente si hubiese sido una broma, menciona quién había encargado de hacer esa broma. No, eso es lo que queremos saber. ¿Quién? Porque si vos no tenés nada que ver, te dijeron, haz esta broma, atendé y decí, no, mirá, tal persona me dijo que le hago una broma. Y listo, no cortás el teléfono, no contestás los whatsapps, te tratás de defender. Porque yo le dije, por más que no me tienda, en un whatsapp le puse que la denuncia ya estaba hecha. Y que se ahorraría mucho, decía, ¿quién lo mandó? Qué bárbaro. Señora, ¿y coincidía el lugar donde ustedes viven con la descripción que le daba? Sí, sí, sí. Sí, le ponía barrio, calle. Porque usted mencionó que la calle se cortaba en un lugar. A una cuadra se corta. ¿Y estaba en lo correcto, digamos, o ahí le habían pifiado con el dato? Cuando salís de tu casa, doblás a la derecha, que se terminaba la calle, y vas a ver la camioneta blanca. ¿Cuánto había pasado de ese mensaje hasta que tomaron conocimiento? Eso él le contestó hasta las 3 de la tarde, y bueno, después 4 y media, cuando estaba con un amigo que habían salido en bici, empezaron a leer los mensajes, él ahí empezó a ponerse pálido, el amigo lo llevó a la casa de esta señora que quedaba cerca, y ahí reaccionó, serían a las 7 de la tarde, y 7 y media, cuando él se recupera, de ese ataque de asma y que se le había bajado la presión, lo acompañan hasta donde estaba yo. Qué bárbaro. ¿Y ustedes no saben si habría en el lugar merodeado una camioneta blanca o algo por el estilo? No, no, boca culada han ido que yo salgo de mi casa a tal horario, y es más, le dijo, salí, que yo sé que está solo, le dio a entender, y él no estaba solo a esa hora, pero a veces sí. ¿De su grupo de amiguitos que haya recibido algún mensaje similar? No, él habló con los chicos, le comentó para que se cuiden y todo, y no, ninguno había recibido nada. Que es un grupo muy cerrado, que tiene de amigos, porque terminó la primaria, ahora el año pasado, y empiezo en la secundaria. Algunos de los mismos chicos siguen en contacto. Pero la verdad, como un policía me preguntaba, ¿tuviste alguna pelea con alguien en la calle? Y dice, no, si yo no salgo mucho, mi mamá no me deja. No es un chico que vive en la calle, o que puede llegar a tener problemas con nadie, un chico de 12 años que te das cuenta en la cara, que le falta, le falta salida, no la tiene. Usted decía que tenía otra tonalidad, y por ejemplo, yo estoy leyendo aquí los mensajes, y uno de ellos le dice, tú sabes quién soy. Sí. ¿Como si fuese alguien centroamericano, o algo por el estilo? Tiene una tonalidad cordobesa. Y tiene un número de Córdoba, acá en Varadero está bien, cualquiera puede tener cualquier línea. Sí, lamentablemente. Sí. Otra cosa que, por ahí me decía, tiene un teléfono con factura, no, ni siquiera de ahí puede haber sacado, de parte es menor, no va a tener una factura a nombre de él. ¿Y el arma por lo que se ve, o es una réplica, o es real, pero digo... Se ve muy real. Muy real. Muy real. Lo que se ve también es que la mano tiene un reloj, como si fuese de un adulto, ¿no? Sí. También eso. Todo eso quedó, la denuncia, fotos, audios. ¿Y le dijeron en la policía si había alguien que haya recibido algo similar? No, no me dijeron nada. Yo le pregunté cómo seguimos con esto, porque yo tengo que volver a casa, tengo que volver a salir a trabajar. Si bien no vive solo, no vivimos solos, pero el miedo te queda, la duda te queda, la impotencia. ¿Y cómo fue empezar el día hoy con esto? No, no te das una idea. Mal. Mal. ¿Por qué no tenés, no te suena a nada, ni un número, ni dijo que era un talalejo, ni el nombre, no, nada. De la nada, alguien va a saber todos tus datos, datos concretos, de la nada, y vos decís, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Es como ponerle que sea una broma. ¿Y si no lo es? Sí, sí. Yo la denuncia la hice porque yo no me quiero quedar callada. Porque no es así esto. que se está yendo todo el diablo, todos lo sabemos. La inseguridad está terrible acá. No sé qué van a esperar para hacer algo. La verdad no lo sé. Yo agradezco mucho que nos has atendido. No, por favor, Danilo, gracias. Gracias. Hasta luego. Increíble lo que cuenta esta mamá, increíble realmente. Sería bueno que esto, por supuesto, no quede solamente en una denuncia quiso.